El gobierno ofrece a las aseguradoras que atienden a esos funcionarios una subida del 17% en la asignación, pero las empresas dicen que no llegan para cubrir los costes, quieren una subida del 24%. ¿Y qué hacen los trabajadores públicos que todavía están, porque no lo están todos, bajo la cobertura de Muface? Pues que se resisten a perder ese derecho. Hemos salido a la calle a protestar por los recortes que estamos teniendo en la sanidad. Vemos que cada vez nos recortan más nuestros derechos y entendemos que no es justo y que los funcionarios se merecen una calidad sanitaria igual que el resto de personas de España. La falta de financiación que está teniendo el modelo, los modelos mutualistas, están conllevando recortes en los cuadros médicos. Y el problema es que el gobierno no quiere financiar el modelo.